vamos guiñe vale, F mini F mini, bro ¿lo has matado por fuera? vale lo luteo lo luteo vale, si no tengo cura, eh vamos a entrarle por abajo vení, vení toma cura vamos a entrarle por abajo, eh carga NP, NP carga tú arriba cubriendo vale abro, eh a la derecha en el anillo cuidado, a la derecha en el anillo lo he visto Guille, explosivo a la puerta Guille, explosivo a la puerta Guille, explosivo a la puerta aquí no hay nadie, eh vale 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 vale, está ahí quita, quita vale aguanta, eh méteme una jeringa méteme una jeringa Guille si abre los plotos bueno, que polla los plotos vale y esto abre, abre, abre apunta, apunta ahí estoy tu peita, ahí estoy tu peita, eh carga Pepo carga Pepo escúchame, Guille carga Pepo y apunta carga, carga como me he muerto como me he muerto, bro mira la puerta, eh no, mira, bro la pala ¿lo has matado? lo has matado, eh me sale otro, bro nada, por abajo también ¿quille? no, no has matado no has matado, bro 60 segundos me pincho vivo como un desgraciado no me ha saltado el personaje madre mía que me vi a morir y todo, bro me pasa todo mi ahí, bro que entro yo ahora contigo hay mucha gente por ahí no, 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 no tengo todo open bro no andrai rodotopeta lo vas a tirar un pepo, eh Bro, 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 bro Lutea Lutea, vete Lutea, lutea Lutea todo Vete, vete Lutea y vete Nos van a tirar un pepo Lutea y vete, bro Lutea, coge lo más bueno Lo más bueno Todas las armas Me voy, me voy Vete Voy full meta Me he coge todo el meta, bro Vete, vete ¿Cómo me voy, bro? Tengo escaleras, ¿quieres? Se están pinchando ¿Eres tú? Yo, yo, yo Casi me muero, eh Necesito escaleras, bro Tengo Ahí las cajas había Bajo Guille, ¿puede hacer 3 o 4 pepos? No hay, bro, para hacer He hecho todo Los que habían antes Muerto Bro, un pepo Lo tienen todo open, Guille Un pepo Me he muerto, bro Estás muerto dentro, ¿no? Sí, dentro, dentro Vale, vale Ahora entro otra vez Ahora entro otra vez Bro, sí, sí Bro, un pepo Un pepo y estamos dentro Guille ¿No te lo puedo hacer? Bro, si te haces Dos o tres pepos Full open Los tengo encerrados vivos, bro Mini en la casa pequeña, bro Aterrizando Ahí hay un mini Aterrizando, bro A ver Sí Bro, un mini Aterrizando en un 2x1 Buah, lo he hinchado Es su casa, creo, bro Es su casa Es que se le tiran, eh Bro, lo he hinchado El marco, el marco A 75 de vida Pícalo, bro ¿Qué pícalo? Tiene explosivas, cabrón Es verdad Es mi cuerpo Cógela No, no me da tiempo No me da tiempo Me van a abrir Tore, hay un H2B Nah, ya está F No hay semi Vale, hay alguien fuera Creo que te ha looteado Me he muerto, bro Está un tío fuera ¿Está matado? Sí, está fuera Hay un tío fuera Creo que lo puedes matar tú Es que eso Guille, tienes que llegar ya, eh Bro, pero si no tengo pez Pues no hay, bro Me ha salido full loco, tío Me ha salido full loco, tío Es que... Imposible joder esto Tanto tiempo, tío Está 2p por la casa, tío Igualmente, Guille Le entramos por la puerta Eschapa del compound, tío Una puerta Hola, primicos El canal va de locos La verdad Estoy muy contento Pero mirando la analítica Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal Con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis como merece la pena Yo voy para allá Vete con una escopeta Lo que sea, Guille Vente para allá, bro Cógete los dos pepos Y... Veinte explosivas Ya va semi Tiene semi No ¿Cuántos pepos lleva ya, Guille? ¿Los tiene hechos ya? Dos, dos, sí Toma Vámonos Tómalo ¿Y explosivas? Explosivas estoy haciendo Tengo que coger la LR Y nos va Venga ¿Es que la lleváis? Veinte o treinta, sí ¿Te da para veinte o treinta explosivas? Llevo sesenta, bro Venga, vamos Están reparándolo, bro ¿Qué reparan? ¿Una pared de martillazo? No lo sé Sí El marco, entonces Da igual Opa, otro ¿Te sube uno? Sí ¿Cuarto uno que te subía? Ahora ya estoy Ya estoy Vale ¿Entro, eh, Guille? Bro, no entiendo ¿Por qué no me salta? Ya, ya, ya Estoy bien, estoy bien Bro, que no me salta Estoy dentro Lo lootea, ¿vale? Pillo el arma Arriba ¿Subimos arriba? No, no Otros por abajo Reventa la puerta Vale Asomo yo, eh Vale, está ahí Apunta que no salgan Apunta que no salgan Que no salgan, Guille Lleva dos Le he dado, eh Vale Está ahí en el hueco, eh Ese tío Vale, está la puerta esta Que yo te decía Guau Estoy recargando Aguanta Vale Me he echado hit Creo que lo ha matado, eh Vale, voy a tirar pepo Guau Vale Voy a tirar pepo, eh Tírate Tírate, quítate Explota la puerta Eh, se ha abierto el hueco Apunta, apunta Apunta Uh, ir a todo uping Ir a todo uping, bro Explosiva Explosiva la puerta Y quítate rápido Explosiva y quítate rápido Cuidado por fuera, eh Está rota, está rota Todos los sacos rotos, eh Todos los sacos rotos Da igual Eh Uno de vida Levantame, Guille, apunta Levantame Guille, levántalo Lo tenéis ahí, eh ¿Pique, Guille? No, no, tranqui, tranqui Que no cierren Que no cierren Arriba No, 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 no pique No pique Que tiene el pick, bro Uno por fuera, creo, eh Por fuera, mátalo Ha entrado, ha entrado Vale Solo queda uno Tiene cooldown Hay que entrar, eh Al fondo Hay que entrar al fondo A la derecha arriba En el medio muro Ya salí, bro Vale Muerto Mira, mira Coge todo Coge todo Y vete Coge todo Y vete Mira que coja, bro Mira que coja, bro Pólvora Tengo pólvora Bro, bro, bro Pero ¿Cómo vas a raidar con dos pepos? Toma Corre, bro Ahí tiene escalera, bro Te echa escalera ahí Por si acaso Me estoy muy nervioso, por favor No me pongas nervioso Pero ¿Cómo vas a ser líder con dos pepos? No me pongas nervioso, tío Por favor Grille, agáchate aquí A ver si lo puedo lutear No, no puedo Bro, rompe esta caja No puedo No puedo hacer nada Me has dejado bugueado No puedo Dispara, ¿no puedes? No puedo, no puedo Tienes que asaltar, hermano Tranquilo, no te puedo asaltar Tranquilo, no te puedo asaltar ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Seco? No, yo no ¿Qué te pasa? Me tengo que ir corriendo El tío tiene que ir de vida Así de desangrado Vete, bro ¿Lo has matado? Me estoy pillando Me estoy pirando, bro Sí, sí No, lo he matado Lo he matado ¿Te estás pirando, bro? Estoy pirando, bro Mateo, Pepo Ha abierto Tengo el lanza, Pepo Me queda una puerta, ¿eh? Bro No sabes lo que hay aquí, Guille Mucho azufrito Voy, 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 voy ¿Qué me llevo, hermano? Toma, toma, Guille Pícate un viaje Esta caja, ¿eh? La arma es más buena Uh, entra otra vez Sin hacerme daño Uh, suelo de madera Vale, han responeado Suelo de madera Puedo lutearlo Bro, pícate el suelo de madera Del fondo Pícate el suelo de madera Es roto, ¿eh? ¿Y eso? Acaba de picar el saco, el pavo Vale, va a picar el saco Porque va a poner una level 3 o algo Ha puesto saco ¿Qué hay ahí? ¿Qué tenía este? Este nada Una domi y poco más Bro, un inventario de metal ¿Y si te lo lleva? ¿Dónde? Ahí Hay un inventario de metal Los sacos del suelo Y 120 h... Uh, llévatelo Ahí, ahí dentro 120 h... Y el de la derecha Eh, mira lo que hay Armas me dan igual Si me abre, muero, ¿eh? Pero puede que ellos también No muera, bro 80 segundos 80 segundos Es que le tengo que hacer los pepos, bro 80 segundos Hago 6 pepos Ah, es verdad Hostia, bro Con eso los raideamos, hermano Abre Vale Quédate ahí Si me explotan Si me tiran pepos Vale, pues ponte aquí Que no puedan pasar Aquí Aquí Ponte ahí Si me explotan Entras de una por ahí, ¿eh? Estoy escuchando a alguien Alguien, tío Arriba Se ha muerto Se ha muerto Creo que se ha muerto de frío, ¿eh? Yo estoy llegando, bro Aquí Sal, sal, sal Sal a cubrirle Sal, sal full Sal full a cubrirle Seco Tengo explosivos Vale, abre Carne Muy fresca la carne Cubrí Cubrí Estaba el tío fuera Intentando entrar, bro Este no tiene saco ya O algo A tu cacarne, brother ¿Cuántas próximas tiene, Guille? 50 64, perdón 64 Hay quien fuera seco Sí Vale Cubre escalera seco Hay uno por ahí cerca El campón Guille Dime El armario yo creo que está a la derecha Con un triángulo Toma, me voy a base ¿No? ¿No? No sé Lo que quieras No sé Todavía está esto Esto, mira, escalaró Está a la derecha El armario Está a la derecha Está ahí Aquí hay un Bro, hay que hacer dos pepos Prefiero petar Prefiero petar las cajas Por si está el armario, eh Prefiero petar aquí Por si aquí tiene los pepos Que faltan Muerto otro fuera Buena Grande, bro Ah, 180, Guille Mucha gente aquí, eh, bro Doble, simple, mucho Ha muerto uno Te da cuatro Entra uno por detrás, eh Es que no puedo de pie, bro De pie no le doy Va un tiro, eh De pie no puedo darle Vienen muchos por el fondo, eh Dos más Nada, nada, nada Aquí no hay Saca yo, Wander Saca yo, Wander Mira los Wander Y otro al fondo izquierda Muerto Madre mía Todos estos has Iban a despaunear, tío Qué fresquito Tres, tres Los cojo Pilla, pilla 60 balas Hasi, la taquilla Vente, bro, ya Vente Vente Muchas gracias por la prime Tío Te abre, ¿no? Arriba, arriba Hay otro con AK Muertos todos Muertos todos Qué buena, bro Me va a morir Me va a morir, bro Saco, saco, saco Ayúdame Lo tienen todo aquí Ayúdame Apunta Sacos Gracias por la AK Piojoso Dame una jeringa Dios mío Que me caiga un bombe ¿No tienen el cuerpo? Toma Cama, cama, eh, bro Me la has perdido, bro Ahora, la tengo Vienen por fuera Vienen venir por fuera Quilla, ¿dónde está? Llegando, bro Al campón este Pero me queda Un minuto Bro Ha abierto la puerta Quieren poner puerta afuera, eh Muerto Cama, bro Yo es que no tengo bala Uh, todos los compos aquí, bro Camas, más camas, eh Muchas camas Oh, uh Ha aparecido Ha revivido Oh, uh Oh, my God ¿Qué pasa? Oh, my God, bro Míralo Vete al armario, eh Bro, bro, bro Vete al armario Se va, se va, se va De las manos Abre, abre Peto, eh Peto Cuidado, eh Abre, abre Oh, el armario No, puedes cerrar, eh Oh, what the fuck, bro What the fuck Caballo, caballo Hay que cubrir fuera ahora, bro Cubrir fuera Hay que cubrir fuera, bro What the fuck What the fuck What the fuck Ahí uno ahí arriba, eh Ahí uno ahí arriba, bro Lo veo El tío va a querer subir Tú, tranquilo Voy a hacerme jeringa ¿Queréis jeringa? Sí, arte Vale Haciendo 20 Eh 300 de HQ 300 de HQ Escuchadme 300 de HQ 700 de Scratch 1800 de petróleo Eh 7, 8K de azufre Una caja llena de compost Mala que hay arriba, bro Madre mía Madre mía Bro, ¿los armarios de qué son? Muerto Los armarios son cerrados, ¿no? Se los iba a petar, tío Son cerrados Me había llenado, bro Me había llenado Vamos a llenarnos, vamos a llenarnos Sí, sí, sí Espero que se quede uno fuera, tío Cuando salgáis vosotros dentro yo Bro, bro, eh Chill, chill Escúchame Chill, chill Tengo un plan Tengo un plan Bro, eh Vete a comprar mini Ahí es crack Ahí 700 Ahí lo tienes Cógete dos o tres fusibles Trata un mini O voy yo ¿Queréis que vaya yo? Voy yo, voy yo Si no El que sea, ahí lo tienes Cógete es crack Un mini y damos viaje en mini Lo llevo yo, lo llevo yo Eh, no Un tío Equipado? Muy lejos, creo que sí Sube, sube, sube Son tres, dale, dale Soy una mosca Soy una mosca Soy una mosca Son, son tres Están lejillos, eh, seco Dirección 290 Por ahí Llevamos ya lo más bueno, ¿no? El azufre Sí, yo llevo el azufre Y compo Los veo Esta es la mejor forma de levantarse A base de pepinazos, bro Si es que aquí no entra nada, bro En las cagas de arriba, bro De la segunda planta Me te ha quitado el petróleo Guille, H, culo Bueno, cosillas de esas, ¿sabes? Voy a meter más compo arriba Las cajas de arriba Ya tú sabes Aquí voy a meterlo de petar Esto mismo aquí Cambiamos esto, eh Yo voy con AK y con balas de... Pues inteligente Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!